de la Z. Compañeros y compañeras de este espacio el gobierno de la tarde de la Z ciento uno saludar como siempre al pueblo dominicano a todo el equipo a los técnicos y al equipo de producción de esta potente emisora ahora mismo me acaban de llamar iluminada y a todo el país me acaban de llamar una noticia en desarrollo en el centro olímpico en el área de la cancha de tenis cayó un árbol y un árbol grande y aplastó varios vehículos afectando toda el área se está pidiendo la intervención de las autoridades atención DGC atención a todas las autoridades del centro olímpico eso se está se sucedió hace unos minutos y me acaban de llamar para darme esa información así que la DGC que está escuchando como siempre la Z ciento uno el gobierno de la tarde se está pidiendo la intervención de las autoridades por otro lado también resaltar una información a propósito de que está cayendo agua en el país ahí anuncio de lluvias la EGI anuncia un vaciado de presa de aguacate y prohíbe uso de tramo del río Nizao la presa de aguacate hay un vaciado así que hay que estar atento una información muy importante esta que nos hacen llegar que veo que es una nota de prensa para que entonces estén atentos esto será el lunes doce a las ocho de la mañana iniciará el vaciado de la presa de aguacate proceso que se extenderá se extenderá hasta el sábado dieciséis de este mes de noviembre miren señores yo en mi comentario quiero referirme a una a un editorial que publicó ayer un diario de circulación nacional y lo tituló me quiero hacer referencia de este editorial zapatero a tus zapatos zapatero a tus zapatos dice este editorial no se enseña con sabiduría milenaria el conocido refrán en muchas ocasiones el estado dominicano ha sido puesto a prueba por la calidad de sus conductores que son muchos y tienen que dedicarse a distintas cosas a distintas labores tantas como las funciones que tienen los gobiernos como administradores estatales disponer de eficientes administradores de la llamada cosa pública no es el resultado de un golpe de suerte sino la muestra de un conocimiento profundo de la naturaleza de las funciones cuando apeles vio que el zapatero que dio origen al refrán quería ir más allá de los calzados de la obra del famoso pintor griego no vaciló en advertirle zapatero no más allá de las sandalias a peles ese pintor exclusivo de alejandro magno entonces dice este editorial los dominicanos hemos visto abusos administrativos como nombrar al frente de una institución de finanzas ministerio de hacienda a un médico que nunca ha dado indicios de tener vocación de las finanzas públicas o designar como secretario de agricultura ministro de agricultura un abogado que sólo ha visto la yuca o el plátano por decir algo en la mesa de comer con funcionarios así las decisiones incompetentes están garantizadas con gerentes sin calidad o sin experticia para hacer su trabajo no se puede avanzar no se puede dirigir con inteligencia y garantía de eficiencia dice este editorial en la dirección del estado los gobiernos no pueden jugar al aprendizaje o a cumplir pasantías la calidad de la gestión pública está en proporción directa con la combinación del conocimiento y la experiencia el béisbol han conocido y según y seguido por estas por estas tierras nos da las mejores nos da los mejores ejemplos cuando se necesita un toque de bola se se trae al banco el jugador apropiado el hiteador y cuando se requiere un jorrón que salve el juego entonces la decisión del manager es llamar a su bateador de alcance dice este editorial que a propósito con el título de este editorial zapatero a tus zapatos que quiere decir cada uno debe ocuparse de sus asuntos de su profesión y opinar solo de lo que entiende evitando meterse en lo que no le afecta de lo que no le afecta ni entiende y por qué yo traigo este titular de este editorial porque en estos días la república dominicana el país de manera sorprendente ha venido observando una cantidad de situaciones por parte de funcionarios del gobierno de esos llamados actores de importancias al frente de instituciones claves de las cosas públicas y lo hemos visto y hemos visto como uno cada uno de ellos de estos incumbentes de diferentes instituciones han venido actuando con improvisación con improvisación y sobre todo aparte de la improvisación nos hemos no nos hemos dado cuenta hemos visto como estos funcionarios están cometiendo imprudencia y la imprudencia señores no puede ganar espacio en el estado dominicano la improvisación no puede ganar espacio aquí hay funcionarios que están al frente de estas instituciones improvisando gente que cuando fueron designado al frente de esas instituciones se vendieron con el perfil del mayor conocimiento muchos amigos incluso que hemos compartido todos estos tipos de cosas cuando se refieren a ciertas figuras dicen pero yo pensaba que fulano de tal tenía otro nivel otro nivel de capacidad pero todo indica que esa persona no tiene las condiciones no tiene la capacidad de estar al frente de esa institución porque porque todo lo que está haciendo de manera improvisada y sobre todo cometiendo errores errores imprudencia porque así ha sido catalogado la gente te dice yo estoy sorprendida entonces estas cosas que se vienen dando en estos últimos días en el estado como una una cantidad de alquileres por parte de funcionarios que no hay una explicación lógica pero no solamente eso recientemente lo que sucedió con relación al tema de un nombramiento del director de compras y contrataciones públicas en la institución que tiene que ver con alianzas público privadas que se quiso incluso hasta justificar una imprudencia que se demostró a nivel de juristas a nivel de la opinión pública de que se estaba cometiendo una imprudencia y gracias a dios que tuvo el propio beneficiario que reconocer que estaba mal entonces este editorial lo que quiere decir que para mí es muy interesante y aprovecho para para también sumarme y decirle al estado dominicano al presidente de la república que lo que está sucediendo al frente de muchas instituciones demuestra que esos funcionarios que se vendieron como los mayores con con los mayores niveles de reconocimiento quizás en esas áreas hoy están demostrando que no tienen el conocimiento ni la capacidad y eso obliga al estado dominicano ustedes saben a qué a tener que revisar el estado completo el propio presidente que lo que tiene tres meses en este segundo periodo a revisar áreas fundamentales y esos perfiles incluso que que han sido objeto en estos últimos días de ruidos el que no esté formado ni capacitado ni tenga el deseo de ir al estado hacer las cosas correctas pues vamos a enviarlo para su casa porque yo reitero señores la imprudencia que se está cometiendo yo yo me sorprendo yo me sorprendo cosas cosas injustificables el arte de la prudencia hay cosas que quizás parecen lícitas y no son no son porque ante los ojos de los ciudadanos y del país es escandaloso hay cosas que no se justifican y yo quiero aprovechar para decir saludos a esos funcionarios que han salido incluso a defender cosas injustificables señores la prudencia la prudencia a usted lo pusieron al frente de esa institución para que usted sea también prudente aparte de ser que de tener la capacidad de estar al frente de esa institución que es la primera condición entonces que lo que sucede que cada una de estas cosas que estamos viendo lo que quiere decir es que hay una falta de capacidad hay una falta de capacidad hace unos minutos atrás el ingeniero hablaba Héctor Rodríguez Pimentel del tema del tránsito señores aquí nosotros hemos puesto una gran cantidad de funcionarios al frente del tránsito y tenemos el mismo problema y con una ley que es una ley que todo el mundo dice que si se aplica el 60% se resuelve el tema del tránsito ustedes están escuchando entonces aquí se necesita capacidad combinada con la prudencia y yo lo reitero aquellos que yo estoy viendo defendiéndose el del intran sale a defenderse el de agricultura a defenderse señores y no es porque uno quiere criticar pero es que han demostrado incapacidad han demostrado incapacidad y hay que tener capacidad el que va al estado tiene que estar preparado para resolver a usted si lo pusieron al frente de una institución es para resolver no para justificarse y que que en el pasado y que no y que eso está bien no 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 el pueblo no quiere escuchar nada de eso el pueblo lo que quiere escuchar es que usted resolvió que usted resolvió y el pueblo que escucha estos tipos de cosas de estos pasos de estas decisiones administrativas escandalizada por eso le cuestiona porque también en algún momento muchos de ustedes estuvieron al frente de cuando fueron oposición criticaron desmedidamente a esos que estaban frente quizá a una institución pública entonces como decía erinia usted hoy que está al frente de una institución pública usted tiene que tener la capacidad de recibir crítica anulando el odio anulando que aprovecho a propósito de ese comentario de erinia yo lo dije aquí muchos de los que hoy están incluso en instituciones públicas cuando eran oposición tenían una crítica tan ácida y muchos le le siguieron el juego y aquí hubo advertencia de que el sistema de partido político en la república dominicana iba a salir afectado porque comenzaron a desacreditar de una manera que hoy todo el mundo tiene miedo de ir a una institución pública incluso más allá de la capacidad usted puede estar capacitado y ser serio pero aquí hay gente que tiene miedo pero tampoco podemos permitir de que hombres y mujeres formados vayan al estado ahora yo reitero lo que se necesita es hombres con capacidad y con prudencia porque la falta de capacidad del gobierno le sale caro al país juan voz planteaba en la diferencia de lo que es el gobierno y el estado que lo que usted hace en el gobierno le va a afectar le va a afectar al estado un gobierno lo que haga le va a afectar al estado y el estado somos todos y el hay gente que han tomado decisión y han hecho diabluras de cosas que creen que no le va a afectar al estado le va a afectar al estado usted tiene que ponerse la ropa y entender de que usted es parte de un gobierno entonces yo quiero concluir diciendo como si te este editorial zapatero a tus zapatos es que aquellos funcionarios aquellos lo que lo hemos mencionado ya y hemos hecho comentarios sobre cada uno de sus acontecimientos que se han venido dando en el país con situaciones pónganse a trabajar sean prudente demuestren capacidad que para eso fue que ustedes lo nombraron y si usted entiende que no tiene la capacidad de estar al frente de las cosas públicas vayan del presidente y dígale presidente quíteme quíteme que yo no tengo la capacidad pero no argumenten tanto no quieran defenderse tanto que aquí lo que se necesita es en este país que las cosas se resuelvan llévame francis y Gracias por ver el video.